Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba Sertiendo imperdible que tú no querías que agupen tu colchón Bañado en sudor, me encuentro en la luna que estaba dormida Estas no son horas, pregúntale al día que vamos a hacer hoy Pa' darle color ¡Eh, Chipirón! Todos los días sale el sol, Chipirón Todos los días sale el sol, Chipirón Todos los días sale el sol ¡Eh, Chipirón! Todos los días sale el sol, Chipirón Todos los días sale el sol, Chipirón Todos los días sale el sol ¡Eh, Chipirón! Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Somos Pongo Botraco Un saludo a Copón TV Nos veremos el día 30 de julio en Tarancor En el Festival Cañón Y nada, esperamos que vengáis todos y todas Y a gozarlo Nos vemos ¡Mej, bebe! ¡Yo! ¡Det'éééééééééé ¡ ciąguéééé! ¡P ¡Vamos! ¡Vamos! Hey, 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 hey ¡Toda la vida está el sol sin tiar!